Mauri Pagliacci de Trail Running Argentina, acá en Yacanto de Calamuchita con el señor Nelson Ortega. ¿Cómo estamos, Mauri? Muy bien, y vos volviendo después de dos años a Yacanto, ¿qué expectativas tenés para el sábado? Y bueno, realmente son bastante lindas las expectativas que tengo. Vengo de estar parado un poco de tiempo después de cuatro refugios, de haber sufrido un pequeño golpe. Tuve una larga pero muy buena recuperación. Empecé a entrenar de vuelta con un régimen muy estricto de comida, de entrenamiento, gracias a Gustavo. Y hoy volviendo con buenas sensaciones a Yacanto, como ya largando de vuelta a principios de año en los ultras, ¿no? Para ver cómo me siento y ver cómo veo con los entrenamientos. Estuviste un poco alejado de lo que son los ultras este año, corriste el cruce, corriste cuatro refugios, que bueno, estuviste lastimado. Y paraste ahí hasta los 42 kilómetros del Indio Comahue. ¿Cómo te sentiste ahí cuando volviste a competir? Sí, esa era como una carrera de prueba que tenía del Indio de vuelta a volver a sentirme bien. Yo creo que me sentí bastante bien. No llegué con una puesta a punto exacta, por decir así. Porque la idea era correr acá en Comichingones, pero ya sentí buenas sensaciones, me sentía bien corriendo. Estaba haciendo muy buen trabajo. Así que dije, ahí fue el puntapié inicial de vuelta para volver a incursionar en lo que es el ultra, ¿no? Y ya mañana probando acá en Comichingones y esperemos que salga todo bien. Buenísimo. Larga a las 3 de la mañana, va a ser frío, va a ser mucho frío. ¿Cómo lo preparás? Sabemos que es algo que te cuesta mucho batallar el tema del frío. La verdad lo charlamos con todos los chicos, con ustedes también, que lo que me salienta un poco es el frío. El otro día estaba trabajando y estaba a las 3 de la mañana levantado y realmente el frío que hace es impresionante. Pensaba acá en la carrera de ese día a las 3 de la mañana. Hoy me levanté a la mañana, también miraba el auto, estaba blanco, de helada, por decir así. Yo decía que frío que va a ser, pero estoy pensando más en eso, en el frío, de pasarla bien. Y de tratar de correr con la cabeza fría, por decirlo también. Y de esperar la mañana, que a la mañana realmente yo creo que después de las 8 ya se pone lindo. Y yo creo que van a ser unas 5 horas nomás de un poco de sufrimiento. Pero después de las 5 horas yo creo que ya va a pasar todo y va a esperar que lleguemos solamente. Buenísimo. Bueno, éxitos para mañana y disfrutá y ojo con la revancha con el jefe, ¿no? Sí, la revancha está ahí, sí que espero que mañana salga algo lindo. Si se puede llegar adelante de él mejor y si no, bueno, la próxima. Será la próxima. Gracias, Nelson.